La agricultura colombiana seguramente podrá mejorar sus procesos si acude a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es por esa razón que estamos abriendo una nueva convocatoria de TIC y Agro. 1.800 millones que muy seguramente podrán aprovechar por lo menos nueve empresas. Si ustedes tienen una pregunta, por favor, en esta página web se la podemos absolver. No duden en participar y recuerden que desde MINTIC hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.